¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Petu y hoy os quiero mostrar algunas cositas que he estado curioseando para el Black Friday que me parece que están muy muy bien. Así que si queréis ver cuáles son, quedaros que os la voy a enseñar. Cuando viene el Black Friday lo primero que suelo mirar siempre... ¡Ay, el perrito! Bueno, cuando viene el Black Friday lo primero que suelo mirar es en Sephora. Porque siempre ponen cuando hay rebajas o Black Friday y todo esto, ofertas bastante chulas pero hay que estar un rato buscando en la página porque a veces parece que no hay cosas que interesen pero si estáis ahí mirando, mirando, ¡ah! Esto me puede interesar. Y ahí bicheando, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención y que tenía ganas de probar es de la casa Fenty Beauty que tienen la base de maquillaje en barra la que pone matte, stick, made and shimmer en stick. está de súper oferta, miro aquí porque tengo el móvil y tengo las ofertas y está en tonos súper súper claritos, en el ivory, en el tono vainilla por 13 euros cuando siempre está en 23.95. Me ha llamado muchísimo la atención que sean tonos claros porque siempre los que están en ofertas son tonos mega, mega oscuros y bueno, merece muchísimo la pena. Hay veces que cuando le damos, por lo menos me ha pasado en Sephora, en alguna oferta sí que está súper rebajado, te pone que no está disponible pero si vais entrando a lo largo del día, no sé si es que reponen o actualizan la web y vuelve a aparecer, así que tenéis que tener con esto un poquito de paciencia porque por ahí si entráis ahora, pone que no está disponible pero entráis dentro de media hora o 40 minutos y pone que sí. El tema este de rebajas y demás, hay que tener un poquito de paciencia. Otra casa que me gusta mucho, sobre todo si os gusta el tema de... mientras hablo lo voy buscando, el tema de brochas es en la página de Morphe, la página oficial, tienen descuentos súper súper buenos en lo que es brochas y paletas de maquillaje. Esta es la página y había visto que tenían brochas al 50%, sí, y por tiempo ilimitado, eso es lo que ponía. Si vais a la sección de rebajas y, por ejemplo, pongo brochas, rebajas de brochas y tenéis brochas por 7 euros, por 8 euros, bueno, es cuestión de entrar y de mirar. Había packs de brochas también súper súper baratos. Las paletas de Morphe que suelen estar entre los 40 y 30 y las tenéis por 16, por 23. Es una auténtica pasada. Sí que es verdad que os tendríais que juntar con alguien, porque los gastos de envío creo que son 8 euros y, bueno, sí que compensa si cogéis bastantes cosas porque el precio está súper bien, pero si lo hacéis con una amiga, mejor porque así pagáis menos. También podéis encontrar Morphe en Douglas, si no me equivoco, pero no tiene la gran variedad, obviamente, que tiene la página oficial. Así que estar ahí atentas porque hay cosas muy, muy chulas. Luego, en Primor han hecho un calendario, a ver si lo pongo, Primor... Han hecho un calendario en el que cada día te pone qué oferta va a haber hasta que llega el Black Friday. Os lo voy a mostrar porque me ha hecho bastante gracia, porque así lo tenéis controlado, a ver qué día es tal oferta va a haber. Aparece así y luego tenéis una tabla que pone ofertas hasta el 80%. Por ejemplo, hoy es día 20, hoy es un boom de descuentazos. El día 21 va a haber descuentos en perfumería, el 22 en maquillaje y así hasta que llegamos al 30, que es el Silver Monday. Le dais ahí y os van saliendo todas las ofertas y promociones que hay en ese día. Me ha parecido una idea muy guay y muy chula para investigar. Por ejemplo, si hoy le damos al 20, en el que ponía descuentazos, nos salen un montón de colonias y de perfumes a súper, súper precio. Así que si estabas pensando para Navidad, para el Amigo Invisible, lo que sea, perfumes... Por ejemplo, el de Versace, que hay uno que es red y otro que es blue, de 45 euros, están a 12. Merece muchísimo la pena, son fragancias muy muy fresquitas. Luego, por ejemplo, los labiales Super Stay de Maybelline, están de 8.99 a 5.30, merece muchísimo la pena. Y bueno, es cuestión de ir mirando todas las cosas que hay, pero me ha parecido muy guay el tema del calendario. Y luego, otra página en la que yo compro mucho es en Druni. Y Druni lo que tiene son ofertas flash cada día, durante 24 horas, ponen de oferta ciertos productos. Sobre todo, muchos son de alta cosmética y así cositas de lujo, y están muy muy bien. Por ejemplo, hoy está un estuche de pupa por 9 euros, un estuche de Bioder valorado en 50 está a 24. Que se yo, tenéis que entrar y hay un montón de cosas, y veis que pone así, ofertas flash. Y supongo que en puntual, en el Black Friday, va a haber las ofertas flash de 24 horas, más algún descuento de lo del Black Friday. Con lo cual, tenéis que entrar. Por ejemplo, la base de Shiseido, está tan famosa, la Synchro Skin Refinish, de larga duración, que cuesta 53 euros. Hoy, las tienen a 24.95, un 50% más barato, y hay un montón de tonos. De esta base, de larga duración, hay unas referencias buenísimas, hay reseñas súper chulas, así que, echarle ahí un vistazo. Bueno, espero que os haya interesado este súper vídeo express de las rebajas, bueno, de los descuentitos del Black Friday. Contadme aquí debajo si vais a pecar con algo, si ya lo habéis hecho, si estáis esperando al 30 para el pecado máximo. Contadme, que a mí me gusta también cotillar, y si no he dicho alguna súper oferta que estáis esperando, ponédmela aquí debajo, que yo no me la quiero perder. Muchísimas gracias por verme y por apoyarme. No olvides suscribirte si no lo estás, y si te ha gustado, claro está. Y dar manito arriba si queréis que siga subiendo vídeos. Os mando un súper beso, no pecáis demasiado, y nos estamos viendo súper pronto en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.